Oye, te estaba esperando. Confiarte quería un secreto de amor Decirte bajito, bajito al oído Muchas cosas lindas Bien cerca de ti Acércate más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así, así papito Así mi vida Así Como besas tú Pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo Que lo estoy sintiendo Sin quererlo tú Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame Ay, así Así, 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 así Así Como besas tú ¿Acaso pretendes A desesperarme? Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido Yo ¿Acaso pretendes A desesperarme? A desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Tuyo Que te pido Yo Sí, dámelo Mi vida Anda Sí Acércate más Ay, acércate Así, así Apriétame Acércate más Ay, mi vida Pero bésame Así, sabrosito Acércate más Ay, pero Ay, ay Mi vida Acércate más 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 Ay Ay Más 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 Más